hola que tal mis amigos una vez más con ustedes y queremos presentarles un juego de micrófonos que nos acaba de llegar de la marca sure la marca sure el modelo es el pga drum kit 5 si contiene cinco piezas cinco micrófonos lo vamos a abrir ahorita para que ustedes puedan ver es un juego de micrófonos para batería tom tarola tom vamos a presentar ahorita cuenta con cinco micrófonos lo vamos a presentar para que ustedes vean cómo cómo viene la caja verdad vamos a ver está totalmente nuevecito miren puede ver cuenta con su manual cuenta con su manual también trae estas piezas que son les sirven para por si arma cuando se abre los cables para enrollarlos y poderlos amarrar aquí también cuenta con todos sus cables trae 2 5 cables 5 cables xlr de la marca sure originales sure miren cuenta con un estuche original original de la marca sure pueden ver acá vamos a retirar la caja para mostrarles todo lo que es el juego de micrófonos aquí estamos con ustedes nuevamente por acá vamos a abrir abrir lo que es el el estuche con sus cifras originales sure contamos con lo que es un micrófono modelo pga 52 de la serie pga muy bueno esto le sirve para el bombo para mucho le llaman el chico la pata este es el micrófono de bajas frecuencias contamos con otro micrófono que viene con su mic holder con su clip para que ustedes se lo pueden acomodar a una estén para la tarola para los tomas platillos para lo que ustedes gusten originalmente está diseñado aquí para lo que es la tarola tenemos este y tenemos este de aquí es el modelo pga 57 pga 57 cuenta también con 33 micrófonos modelo pga pga 56 este micrófono está especializado para lo que son los tom tom 1 tom 2 tom de piso flor tom como lo llaman y estos trabajan con esta base para que esta base ustedes lo hagan lo pueden acomodar en lo que es el ring el ring donde va donde va lo que es el drone head del parche que se le llama este fácilmente solamente se tiene que poner acá atornillarlo para que usted no tenga que estar comprando bases para los micrófonos bien fácil bien fácil se acomoda muy fácil se acomoda ya no más usted lo engancha aquí a lo que es el ring y usted puede acomodar su micrófono este de aquí se afloja muy fácil miren usted lo puede acomodar como usted guste especial está especializado para lo que son los los tambores los tomes verdad este va así para que usted lo pueda empacar fácilmente en el estuche cuenta con tres bases también una para cada micrófono ya que trae tres micrófonos tres micrófonos del modelo pga 56 ya también aquí queremos enviar un saludo para el amigazo pedro navajas número uno que ya llegó por acá enseguida estaremos con él atendiéndolo pedro navajas alis al toro número uno ok aquí tenemos este juego de micrófonos muy bueno para su batería estos micrófonos le sirven a ustedes para lo que es batería lo que son los timbales este micrófono le puede servir para trompetas trombones saxofones alto tenores para congas muy buen juego de micrófonos completo muy barato alrededor de 250 300 dólares estamos hablando que son cinco micrófonos con cables estuche los clips completo muy buen juego de micrófonos amigos así que si gustan ustedes pueden visitarnos aquí a la tienda o llamarnos al 323 899 24 59 aquí le atenderemos amablemente y si desean rentar equipo también nosotros rentamos para las bandas grupos sonoras a la orden ok escenario contamos con escenario estructuras pantalla de vídeo monitoreo micrófonos todo lo necesario para un evento aquí lo tenemos que los esperamos 44 33 sur alameda los ángeles california 900 58 en el corazón de los ángeles sur centro vernon y alameda los esperamos buen día saludos para todos